¡Suscríbete al canal! El rebaño de José Cardoso fue el que mejor exprimió la fecha doble, pues hasta antes de la jornada 5, el Chiverio figuraba en la penúltima posición con un punto. No obstante, finalizada la jornada 7 y luego de sumar las 9 unidades, subió a la posición 10. El rebaño se acerca a la zona de Liguilla, gracias a tres victorias consecutivas ante Veracruz, Necaxa y Atlas. La máquina sigue imparable, pues comenzó la jornada 4 como sublíder de la competencia, con 10 unidades, y aprovechó el buen momento para superar de manera consecutiva León y Toluca, en el Estadio Azteca, además de sacar un valioso empate ante el actual campeón Santos, para adjudicarse el liderato general y mantenerse como el único equipo invicto del semestre. Por su parte, las Águilas también lograron aferrarse a la zona de clasificación, aunque con un sabor amargo, pues únicamente lograron sumar dos puntos a los nueve que ya tenían en la fecha 4, tras empatar ante Querétaro, caer en León y dividir puntos con Pumas, en el clásico capitalino en el Estadio Azteca. Con ello, América bajó al quinto lugar de la clasificación general, con 11 unidades. Mientras que el panorama menos alentador es de Pumas, pues antes de comenzar la jornada 5 lucía como uno de los mejores equipos del certamen y era líder de la competencia, sin embargo, tras caer ante Monterrey y Gallos, y entregar la igualada azul cremas, descendieron hasta la sexta posición. Más noticias en MSN en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El equipo sintió el traje, Diego Alonso el entrenador de Raya 2 mencionó que no supieron aguantar el marcador y la intensidad a causa del cansancio por la doble jornada medio tiempo Henry Martin no se considera el héroe de América Piojo la actitud mostrada por la plantilla mermada del América tras la expulsión de dos hombres en el clásico capitalino Es para Miguel Herrera el ejemplo de cómo debe ser su cuadro desde el comienzo Medio tiempo no podemos arrancar los juegos a medio gas Piojo la actitud mostrada por la plantilla mermada del América tras la expulsión de dos hombres en el clásico capitalino Es para Miguel Herrera el ejemplo de cómo debe ser su cuadro desde el comienzo Medio tiempo Un cancelar 001 33 Configuración Desactivado HDH QS Delon Chiva le abren las puertas a Marco Fabián En Chiva le abren las puertas a Marco Fabián Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el equipo sintió el traje, Diego Alonso Medio tiempo 1 35 Henry Martín No se considera el héroe de América Medio tiempo 1 32 No podemos arrancar los juegos a medio gas Piojo Medio tiempo 0 55 América Demostró coraje Pol Aguilar Medio tiempo 1 2 Ante Ante Pumas Nunca estuvimos en la lona Gudeo Medio tiempo 0 34 Ante América Pecamos de inocentes Pablo Barrera Medio tiempo 1 35 El bar ya está en su prueba Piloto Medio tiempo 0 46 Acuari El último lugar más famoso en México 68 Medio tiempo 1 Se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años Medio tiempo 1 54 Miguel Ángel Vargas El hombre récord del maratón CDMX Medio tiempo 3 39 Atlético de San Luis Le canta el santo patrono San Luis Rey Medio tiempo 1 36 Ante la presión atlista Garnica No sale ni de su casa Medio tiempo 1 1 Espinosa No Planea dar un paso al costado Medio tiempo 0 53 Cardoso Feliz por la semana perfecta de Chivas Medio tiempo 0 57 Chaco Se retira en Pachuca Pero con cruz azul en el corazón Medio tiempo 1 18 Tengo frustración y rabia conmigo Mateo Medio tiempo 1 19 Siguiente Era No No Amos No 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 Estoy